... Nosotros no estábamos ninguno, mis hijos habían ido a la casa de mi mamá... ...y yo salí a vender pan con jamón y queso... ...y nosotros dejamos toda la casa cerrada... ...yo me fui primero, después se fueron mis hijos, ellos cerraron toda la casa... ...cuando nosotros ya estábamos en el tiro federal... ...me llamó uno de los vecinos informándome que en mi casa se había prendido fuego... ...primero no podía creer que se haya prendido fuego mi casa, no podía creer... ...pero cuando vine, vi, me quería morir porque vi que estaba encendida fuego mi casa... ...y se quemaba todo, prendía fuego todo arriba del techo... ...una cosa es que yo te cuente, otra cosa es vivirlo como yo lo viví ese día... ...todo lo que me costó durante mucho tiempo lo perdí en cinco segundos... ...Verenica, no pudiste recuperar nada de lo que estaba adentro... ...no, se fundió heladera, cocina, reventó el inodoro, reventó la piletita... ...se quemó todo, todo, cama, colchón... ...todo lo que teníamos, mercadería teníamos, se quemó todo... ...los servicios, las tapas de la olla reventaron, todo se prendió fuego... ...todo lo consumió el fuego, fue una... ...por eso te digo, una cosa es que yo te cuente, otra cosa es verlo y vivirlo... ...se prendió fuego la ropa, las zapatillas, los útiles... ...la documentación de mi vehículo, la documentación de los chicos... ...los chicos quedaron sin partir de nacimiento, sin documento... ...se quemó hasta mis tarjetas de débito, todo se quemó... ...perdimos todo, nos quedamos con los puestos, nos quedamos... ...estamos hoy en día con los puestos. Gracias a Dios tus niños no se encontraban aquí en ese momento... ...¿cuántos hijos tenés Verónica? Yo tengo cinco y los cinco son menores, tengo Agustín de 12 años... ...Gabriela tiene 10 años, Brandon tiene 9, Alex tiene 5 y Ramón tiene 3 añitos... ...el bebé sigue usando pañal, yo tenía un paquete de pañal nuevito... ...que yo le compré cuando cobré, hasta eso se quemó... ...por lo tanto quedó él, sin pañal, sin leche, sin nada, sin nada... ...se llevó todo el fuego, todo lo que tenían ellos se llevó el fuego... ...yo estoy en el barrio Lluya Esperanza, Manzanaé, casa 10. ¿Sabés cuál fue el origen del incendio? Según lo que dijeron los bomberos, fue un corte de circuito... ...la electricidad, lo único que estaba enchufado ese día era la tele. ¿Crees que eso fue lo que originó el incendio? La verdad es que no tengo ni idea... ...porque nosotros también tenemos un caso... ...que nosotros sufrimos violencia de género... ...y sabemos, yo no pensé que fue un incendio que se ocasionó a mi casa... ...sino que vinieron a hacerlo, que fue intencionalmente. Yo desconfío del padre de mi hijo... ...el padre de mi hijo tiene muchas amistades... ...el padre de mi hijo está detenido por violencia de género. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.